Dios les bendiga, les damos la bienvenida al 9 de agosto, una semana más de clases, no voy a quitar la mascarilla, si en algún momento ustedes me ven con mascarilla es porque tengo visita, así es de que por favor comprendo esto. Bien, sean bienvenidos nuevamente a nuestra última semana de clases. ¿Están contentos? Unos dicen nerviosos, otros dicen contentos. Evaluaciones, por eso se han salido con ustedes el cronograma. También déjenme decirles que, gracias a Dios, vamos bien en nuestros contenidos, ya terminamos, temática, nos hace falta un vocabulario más en comunicación y lenguaje, para cerrar los vocabularios en el idioma mamá. Luego tenemos productividad y desarrollo, cerramos temática, ciencias naturales cerramos esta semana, que aún nos faltan dos temas por ver, y ciencias sociales me parece que un tema, o también ya cerramos contenidos. No he revisado bien mi agenda, pero estamos... Buenos días, señor. Buenos días. En lo último, ¿sí? Estamos en lo último. Bien, quiero iniciar con el cronograma y explicación de tareas pendientes, explicación de tareas entregar, explicación, cómo vamos a trabajar cuadernos de caligrafía y aprestamiento. De plano, alguien que quizás vino luego conmigo el día viernes, se me olvidó decirle al papá, mamá o encargado, quien haya venido a dejar el cuaderno de aprestamiento, quizás decirle, o sea, darle la información de la entrega del cuaderno. Pero alguien, por favor, alguien que haya recibido la noticia, ¿para cuándo les pedí el cuaderno de caligrafía? Para después de las evaluaciones. Muy bien. Muy bien. Para después de las evaluaciones, para después de los exámenes, yo y los cuadernos, los exámenes que ustedes tienen que hacer bien las tareas que están allí, despacio, bien hecho. Quizás alguien ya estaba llorando, ya estaba estresado porque el cuaderno iba bien cargado de planas. A ver, ¿cuántas planas les dejé? No me di cuenta, señor, pero eran bastantes. Sí, señor. ¿Nadie ha hecho los planas? Bueno, ¿qué tarea hicieron al fin de semana? Con sinceridad. ¿Qué tarea hicieron al fin de semana? ¿Diezas para unos? A ver, Camila, ¿cuántas planas le dejé? 21, señor. 20. 21. ¿Alguien más? Bueno, les dejé esta cantidad de planas porque siempre trabajo ocho planas por semana, pero esta vez les dejé unos llevan 24, otros llevan 40, otros llevan 30. Busca a todos al día, ¿sí? Porque lamentablemente hay chicos que no estaban trabajando el cuaderno de caligrafía porque supuestamente ya no se usaban ese cuaderno aquí en el colegio, le dijeron a sus papás. Otros chicos no los mandaban, que se me olvidó traerlos, entonces el viernes se dieron cuenta, tengo esta hojita verde donde ustedes firmaron quienes vinieron y quienes enviaron a sus papás o al encargado ahí para viajar las tareas. Entonces, con la firma que tenemos aquí, ustedes, yo me voy fijando quiénes de ustedes no me han traído el cuaderno y quiénes no están al día, porque este reporte va a secretaría, nuestra subdirectora nos solicita un reporte de los cuadernos, entonces, y es el cuaderno que a ustedes les cuenta con los 20 puntos más que calificamos aquí. Calificamos, bueno, voy a ver si traje mis cuadros para mostrarles qué aspectos calificamos, participación en clase, asistencia, calificamos cuadernos al día, responsabilidad, puntualidad. Entonces, chicos lindos, son como unos ocho aspectos que nos han traído. Sí, bien, entonces vamos a proceder a socializar el cronograma. Ustedes tienen que estar pendientes, yo les voy a notificar ahí en el grupo por escrito qué fecha, o sea, para cuándo, ustedes van a tener el cuaderno de caligrafía. El cuaderno de caligrafía no es para esta semana, ¿sí? No, por favor, no, no, no. El cuaderno de caligrafía después de las evaluaciones. Vamos a ver si primero me traen el de aprestamiento o el de caligrafía. Yo les voy a informar el día lunes, ¿sí? El primer lunes, después vamos a ver, solo yo les voy a mandar el link, de las evaluaciones, así como trabajamos el blog, yo les envío, ellos trabajen sus evaluaciones en cuanto se les envía el link. A veces los trabajan 10 de la noche, 8 de la noche, 7. Entonces, a veces hay problemas con el sistema por la tarde, entonces logramos aún que vaya aumentando las evaluaciones y no tengamos problemas. En lo que he pasado, tuve problemas con algunos chicos donde enviaron la evaluación, pero aquí no nos reconocía el momento que, el momento del envío. Entonces, por favor, ustedes en la mañana ya tienen, ya tienen que tener listas sus cosas que van a utilizar, porque se les va a mandar el calendario de evaluaciones, entonces ustedes tienen listos sus cuadernos y lapiceros. La respuesta es que se les resuelve su evaluación, por favor, las respuestas tienen que ser en base a los contenidos que vimos durante el blog. Nada de que usted esté copiando del internet, usted tiene que buscar en su cuaderno. Esta vez no les pedí cuadernos al día para este viernes, o sea, antes, porque se recuerdan que así les había pedido, antes de las evaluaciones. Y esta vez no, porque hay algunos padres de familia que solo vienen a dejar los cuadernos y que llevan mucha prisa, se van y no los vienen a recoger. Entonces, ustedes son los que pasan penas para poder resolver sus exámenes, no estudien, no leen. Suplico que ustedes puedan leer, que puedan estudiar para poder resolver sus evaluaciones y yo necesito punteos de 40 puntos en las evaluaciones. No quiero tener un 36, bueno, vale 36, pero un 26, 28. Por favor, por favor, esos punteos no son agradables. Entonces, tratemos mejor de sacar los 40 en la evaluación. Bien, entonces ya sabemos que en comunicación y lenguaje, no sé si ustedes tienen ese cronograma ahí a la mano, si no lo tienen, escuchen, y si lo tienen, por favor, vamos juntamente conmigo socializando. Las actividades del libro en comunicación y lenguaje, ya les dije que es la primera revisión. Este viernes le doy la otra revisión y de una vez tiene que venir resuelto la guía y la evaluación. Para este viernes. Y que la guía y la evaluación, bueno, la evaluación ustedes la tienen que trabajar aparte, ¿sí? La tienen que trabajar en casa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. La semana pasada les estuve enviando hojas en PDF, a veces dos al día, ¿sí? Dos al día. Pero en unas especificaba recortar y pegar y en otras transcribir. Bueno, ya estamos finalizando. No sé si tenga una todavía en ciencias sociales, pero yo había visto que ya habíamos terminado. Voy a revisar según lo que me dice aquí también el cronograma. Bueno, si no llegáramos a cumplir lo que tiene aquí en el cronograma, lo que nos piden, no importa, chicos. Me parece que en el primer bloque les había dicho de que si no completáramos los contenidos, ¿a dónde lleguemos? No importa. Terminamos. Igual avanzando un poquito porque el cuarto bloque lo tenemos más pequeño, pero también nosotros, gracias a Dios, ya avanzamos con los contenidos que tendríamos que tener en sexto primario. Bueno, si ustedes van trabajando a la par mía, ustedes saben la técnica, como doy docencia, como trabajo, ya un primer bloque para conocerme, yo creo que tuvimos un segundo, y ustedes pues vieron ahí, quizás en el primer bloque estábamos y como que, ay no, ¿cómo será ese niño? Sí, pues ahí la mirábamos más o menos en el colegio, cuando estaba esperando un bebé, ¿se recuerdan? ¿Alguien me vio embarazada? No sé, mi señor. Sí, señor. Sí, señor. No sé, señor. Entonces, ustedes me veían, ¿verdad? Y algunas chicas decían, ay, niño, ¿cuándo estemos el otro año? ¿Cómo? Porque ustedes estaban en quinto, y luego regresé, ustedes ya estaban en quinto. Y se recuerdan cuando estaba en la esquina, y aquí estoy viendo mi aula, ven, allá en la esquina. Entonces, ustedes pasaban para con profe Luis, regresaban, iban, venían, y ustedes más o menos miraban cómo tenían mis estudiantes en el salón de clases, trabajando, trabajamos en grupo, trabajábamos en virtual, salíamos a la cancha y todo. Entonces, quizás más de alguno de ustedes estaría con la duda, ¿y cómo será la maestra? ¿Y cómo va a ser? Y es que, señor Selene, y es que tengo nervios. Bueno, en este primer bloque, entonces, ustedes dijeron, ay, qué nervios, ¿cómo será, señor Selene? Ay, ya voy conociendo cómo trabaja. Sí, señor Selene trabaja con tiempo, señor Selene es exigente, le gusta que las cosas vayan bien, que nosotros aprendamos, porque ya estamos en sexto primaria, es para nuestro bien. El otro año nos vamos a básico. Señor Selene nos está preparando para el básico. El otro año, ustedes van a tener un docente por cada área, cada curso. Sí, bueno, no es que los esté asustando, sino que así es. Tenemos quienes nos vamos a la experimental, tenemos el aseño de contabilidad, el profesor de comercio, a las profesoras y profesores de las áreas ocupacionales, profesor de física, profesora de artes plásticas, profesora de ciencias sociales, de MAM, de inglés, computación, matemática, ¿cuántos usamos? Diez. Naturales, física fundamental, cuando ya estén en tercero, y no me recuerdo... ¿Productividad y desarrollo? No, productividad y desarrollo ya no se ve en el básico. Creo que ahí lo cambian a artes plásticas en cuestión del experimental. Cuestión, ahora les voy a hablar, colegio Nazareno y todas las escuelas, sí, todas, todas. Y les hablé ahorita experimental. Experimental son como 13 o 14 áreas. Bueno, colegio Nazareno, productividad y desarrollo, ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, comunicación y lenguaje, emprendimiento, MAM, computación, expresión artística, física, educación cristiana. Ahorita no están dando educación cristiana, pero si se llevan, serían como 11 cursos. Y usted va a conocer a 11 maestros y todos totalmente diferentes. Onde usted va a decir, ay, se me olvidó la tarea de ciencias naturales. Tengo que hacer una tarea de comunicación y lenguaje. La seño de emprendimiento quiere una tarea. El profesor de física me dejó hacer este video. Y esto, y esto, y esto. Ajá, ya no va a tener dos tareas semanales como esta. Puede ser cinco, seis, cuatro, tres, pues es ninguna. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un poquito, pero esto es, poco a poco, formalizando su pensamiento, su responsabilidad. Yo sé que en primero básico es un poquito, ahí sí que un cambio radical, pero nos vamos adaptando, vamos igual, los docentes saben cómo trabajar con primero básico. Cada docente sabe su especialidad. Entonces, nosotros cuando trabajamos con chicos de primer básico, les explicamos cómo es, qué hay que hacer, cómo queremos las tareas. Si no las saben hacer, les enseñamos a hacer las tareas. Pero ya no nos profundizamos. Ah, miren, un esquema de sol se hace así, un mapa conceptual a detalles. Ya no. A detalles, ya lo hicimos en clase, ya lo hemos aprendido. Ya solo damos explicaciones breves de los esquemas, cómo hacerlos, porque no solo es uno, sino que son varios esquemas. Ustedes ya en el básico se van y conocemos más, esto vamos al área de comunicación y lenguaje. Bueno, entonces, ustedes ya van listos para el básico. Bien. Ustedes ya conocen cómo trabajo. Trabajamos con tiempo. ¿Sí? Bueno, usted no se va a quedar un día pensando, es que no me sale esta pregunta, y ahora qué hago. Este ejercicio no sé cómo hacerlo, y me tarda un día. No. Ustedes, no me conocen esto, paso al otro, y paso, bueno, regreso a este, le pregunto a la seña, o si tengo la seña, disculpe. Y les he dicho, y aquí estoy, aclarando dudas, aquí estoy para servirles. ¿Qué desean mis chiquitos? Aquí estoy. ¿Estamos? Bueno. Entonces, tenemos, ahora vean ustedes, como ya casi finalizamos, ya no tenemos más contenidos complicados, entonces, el único contenido que sí tenemos todavía pendiente, es matemática. Entonces, matemática aterrizamos esta semana. Y lo que estamos viendo ahorita de conversión, de divisor, número entero, y todo esto, es un proceso que no lo vamos a manejar a ciencia cierta en el básico. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a dividir con decimales, con la temática que les hice la semana pasada, sencillamente. Entonces, con estas temáticas que vienen esta semana, yo les voy a presentar diapositivas, vamos a tener respuestas del libro, les explico, ustedes copien como el día viernes, ¿qué les pareció? ¿Bonito o no? Bonito. Sí, señor bonito. Sí, señor bonito. Bonito, señor bonito. Voy a pedirle un favor a José Andrés. Espero no se vayan a molestar, José Andrés. Voy a pedirle que participen sus compañeros. ¿Estamos, mijo? Está bien. Muchas gracias por comprender. A veces, no sé, ustedes se han dado cuenta que José Andrés lo tiene con el micrófono y solo le da el clic y ya está hablando. Entonces, mijito lindo, le voy a suplicar que le demos participación a los demás, que sus compañeros saben. Entonces, no quiero escuchar participación de José Andrés, de, ¿dónde está Elisa? Porque Elisa está muy bien. Entonces, José Andrés, Elisa, somos Orlando. ¿Dónde está Orlando? Que no, no veo si está conectado. Orlando también. Bueno, espero no se me sientan mal. Vinicio también. Cuatro niños. Espero que no se me vayan a sentir mal, porque les digo que no, no quiero mucha participación de ustedes. ¿Estamos? Vamos a esperar que los demás niños hablan. Ahora sí. Aileen, quiero que mantenga el cursor ahí donde el micrófono. Aileen, Jasmine, Kiara, Alexander, Emanuel, Yerick. Yerick últimamente no ha estado participando. Yerick tampoco ha estado participando. También tengan ahí el micrófono. Ya no voy a decir, miren chicos, o miren fulana, ustedes vayan, vayan, vayan por sí solos participando. Les he dicho que ya reconozco la voz, ya reconozco si ustedes, aunque no, aunque yo esté presentando diapositivas, porque cuando presento diapositivas, no los puedo ver. Ya reconozco la voz. Cuando terminan, avísenme si usted no ha terminado, diga, señor, yo no he terminado, ¿sí? Para que yo vea dónde van mis niños, o cómo vamos, porque si no hay cosa, darle y darle la temática aquí, y usted de repente haciendo otras cosas. O de repente yo esperando que usted termine, y usted ya unos cinco minutos de haber terminado. Bueno, entonces, guía y evaluación de comunicación y lenguaje, la vamos a trabajar hoy en clase. Así es de que, listos. y bueno, aunque la evaluación, si no, ustedes trabajen en casa, porque la evaluación siempre ha sido para la casita, y la evaluación tenemos ventaja que hay en el libro, se realiza. Bueno, entonces, ahí con evaluación y guía, tenemos un valor de 10 puntos, 5 cada uno, el libro, 20 puntos, bien resuelto, con las fechas que hemos dejado. Bueno, en este caso solo es una fecha, y según la revisión que yo di en esta fecha, voy a volver a revisar nuevamente, el día viernes que vengan sus papás. Así es de que desde hoy les digo, el día viernes necesito que sus papás vengan luego. El día viernes no hay videoconferencia, entonces necesito, si alguien tiene una tarea atrasada, y que por X y razón no había venido a hacer su tarea, por favor, el día viernes, después yo ya no recibo tareas, que sean de hace un mes, hay chicos que desde hace un mes no me han traído tareas, entonces por favor, seamos puntuales, el día viernes que vengan sus papás temprano, así, pues van a ir esperando, van a ir revisando, pero de una vez me va a dar tiempo para revisarles a todos, y darles de una vez un otro. Bueno, matemática, estamos a dos, tres temas de terminar, aquí ya solo les voy a presentar diapositas. Ustedes completan el libro, les doy una breve explicación cómo se da, porque he visto que son contenidos que no los vamos a utilizar mucho, mucho, en el básico, son contenidos que sí son indispensables que los aprendamos, pero también hay otros contenidos fundamentales para que ustedes puedan llevar en conocimiento. Bueno, estamos ahí entonces con matemática, terminamos este libro mañana y pasado mañana, puede ser hasta el jueves, podemos cerrar matemática con un breve repaso general, quiero hacerlo, ojalá que me dé tiempo antes del examen. Luego tenemos guía y evaluación igual, si ustedes van conmigo a la par, vamos trabajando con tiempo, de una vez terminamos, por lo menos la guía, de ir resolviéndolo aquí en clase. Bueno, también tenemos, ahí tenemos ya culminado natural, comunicación y lenguaje y matemática. Pero aquí en matemática... Perdón, no se le escucha muy nervioso, no se le escucha muy trabado. ¿Alguien más que me, alguien que me escuche bien? Yo le escucho bien, es a Camila, la escucho trabado, porque a veces que habla también, la escucha trabado. Yo le escucho bien, señor. Ahora, pausa ahí. Gracias. Entonces, Camila tiene dificultades con el internet. Mi cielo por la calle, usted puede ver el video, mamita linda, porque yo no puedo hacer nada, es problema del internet suyo. ¿Estamos? ¿Sí logró escucharme ahora? Bueno, Camilita va a ir viendo qué pasa con el internet. De repente, Camila, acérquese un poco más al router, porque también tiene que ver eso. Bueno, entonces, con la evaluación, con el cuaderno de comunicación y lenguaje, son las palabras del vocabulario. vocabulario de los vocabularios en mamá. Son dos vocabularios. ¿Sí? Bueno, entonces, estos dos vocabularios, ya les dejé uno de las frutas y otro de verduras, y ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Yo estaba viendo, yo estaba pensando, dejarles otro vocabulario, pero ya no les voy a dejar otro vocabulario. Solo vamos a ver unas palabras nuevas, pero lo vamos a ver aquí en clase, cuando ustedes tienen que escribir las palabras, igual hacerlo tipo vocabulario, pero cuando hablamos de vocabulario, es cuando usted tiene que hacer cinco veces, o tres veces, o palabras dibujadas. Esta vez no. Esta vez solo los vamos a copiar aquí en diapositiva, y terminamos ahí con el cuaderno. Porque, estas otras palabritas van a ir después de realizar nuestra guía. La guía la vamos a realizar en el cuaderno de comunicación y lenguaje. Pero como igual, paso a paso les voy a ir indicando la tarea, entonces ustedes ahorita no se me compliquen ahí mucho la vida. Cerramos matemática y comunicación y lenguaje, y nos quedamos ahí. Ciencia natural. El sistema recirculatorio y respiratorio de animales, ya me lo presentaron. El mapa de sol, ya lo hicimos en clase, ya me lo presentaron. El resumen con los siguientes temas, todo es materia, sistema respiratorio, salud de las personas, órgano del sistema circulatorio, y tabla periódico de los elementos, tiene un valor de 10 puntos. Me hacen falta dos temas. Todo es materia, y tabla periódica de los elementos. Esto va para el día de mañana, o bien, sí para mañana, porque hoy ya no me da tiempo mandarles la hojita en PDF. Hoy, ustedes por favor terminan su guía en casa, o pueden también avanzar en las hojitas en PDF, que quizás ya se les hayan acumulado, porque a veces no todos hacen la tarea el día que uno les dice. Y por lo mismo se les acumula, se les junta, y cuando ya pido cuadernos, ay, Dios mío, qué trabajo, la señor, qué tarea me deja, que ya no aguanto mi mano, que ya me canse, porque usted acumula esas hojitas. Este fin de semana no les dejé tarea, era para que ustedes pongámosle sábado, hubieran avanzado con una hoja, hoy pueden avanzar con otra hojita, ¿sí? Bueno, también tenemos, ciencias naturales cerramos, o cuaderno me hace falta revisar. Ciencia, información ciudadana, recuérdense, aquí una tarea integrada, terminamos ahí, el cuaderno de geografía, desde el inicio del poque, terminamos, solo me faltan los resúmenes, y ahorita vamos a ver, tenemos el renacimiento, y el humanismo, la crisis en la religión, el barroco, revolución francesa, material facilitado por la docente. Entonces, aquí, nos hace falta como unos dos temas, temas también, voy a tratar de, de ver si los enviamos de una vez, o la dejamos para el otro bloque, con, que usted me traiga, al día, si es cuando llegamos, más que suficiente. ¿Me comprendieron esta parte de ciencias sociales? ¿No me han comprendido? Sí, lo voy a repetir. Sí, 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 lo voy a repetir. Sí, sí, por favor, contesten, ahí está Jack, el de Infernanda, necesito que vaya contestando también. Muy bien, chicos, cuaderno de ciencias sociales, hasta donde lleguemos, ¿sí? Está pendiente que les envíe una hoja, pero voy a ver qué tanto vamos a avanzar aquí con, con la guía y evaluación en clase. Si yo veo que ya estamos ya sobre el tiempo, porque me interesa que avancemos más en ciencias naturales que en ciencias sociales, porque la temática en ciencias sociales, al final de cuentas, es historia, es algo que siempre vamos a estudiarlo, pero ciencias naturales nosotros tenemos que conocer un poquito acerca de la tabla periódica, los elementos, que usted lleve la base, que usted lleve el conocimiento, cuando esté en básico. Bueno, entonces, tenemos aquí ciencias sociales pendiente, la hoja que les envío. Si no, hasta la última hoja, ¿dónde llegamos? Y creo que es la hoja número, si no estoy mal, número seis. Bueno, hasta ahí nada más, con que usted esté al día, me presenta los cuadernos. A veces me escriben, si pongamos que no, ya no viéramos el tema del barroco, ni la revolución francesa, porque voy a revisar, chicos, porque pongamos la revolución francesa también, es un tema que lo vimos en productividad, es algo, entonces, para no repetir contenidos, voy a ubicar esto, bueno, pero de repente, hasta yo mandé las hojitas en PDF, no aparece el material de revolución francesa, van como locos al internet, investigando, y ahora esa tarea va en el cuaderno, diciendo, señor, disculpe, el tema, miren, donde hay que investigarlo, ahí dice material facilitado por la docente, y cuando lo va a dar, yo creo que ya estamos en sexto primario, ustedes ya deben de escuchar bien la información, luego, si alguien no ingresó a videoconferencia, y está viendo este video, ahorita por la tarde, también, entonces, que le quede a usted claro, hasta donde lleguemos en ciencias sociales, está pendiente, yo les aviso mañana, si envío la hojita, con un nuevo contenido, o dejamos la temática hasta allí, ciencias naturales, si voy a mandar una hoja más, y terminamos, entonces, hasta donde usted, revise sus hojitas en PDF, métase al grupo, luego le da, le da, documentos, y aparece la información, permítanme un momento, de la información, Gracias. 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 Entonces, para no darlos automáticamente o no decir, no, este niño no está al día, este sí, ¿cómo voy a desarrollar? Entonces, puedo estar adivinando. Entonces, no es así la situación. Tengo que revisar. Entonces, de una vez les pedí el cuaderno de productividad, de desarrollo, este viernes. Pero, al ver, muchas de ustedes tuvieron que desvelar porque no estaban al día transcribiendo sus hojas conforme eran. entonces ustedes sí sintieron muy pesado y sintieron que fue mucha tarea para el día viernes porque ustedes a última hora transcribieron no sé yo lo hice el miércoles a mí ya solo me faltaba una imagen por pegar vaya bueno, eso también lo contó pero algunos chicos que vienen a dejar su tarea me contaron este secretito pero no voy a decir quiénes son un poco, ¿verdad? es un secretito, que ustedes no saben quiénes bueno, entonces sí sintieron pesadita la tarea pero en realidad no era mucha tarea bueno, tenemos aquí también para finalizar el área de educación cristiana cuaderno de contenidos el cuaderno de educación cristiana mientras usted va copiando lo que yo presento en diapositiva sencillamente tiene usted ahí sus 15 puntos usted realiza sus dibujitos ahí bien bonitos pintaditos ¿sí? tiene usted sus 15 puntos el tendedero lo recibí hace 8 días tiene también 15 puntos memorización de los libros de la Biblia vía WhatsApp me lo tienen que enviar es del Antiguo Testamento ¿sí? valen 10 puntos así es de que esfuérzase por aprender los libros del Antiguo Testamento de su Biblia Reina Habanera 1960 un valor de 10 puntos ahí en WhatsApp por favor quiero que me envíen nombre y clave sin nombre y clave y su video porque a veces me lo envían de otros teléfonos entonces bueno por supuesto que ya los conozco ahí casi de carita por pedirles que activen su cámara pero en sí a veces no ve quién es Ana Lucrecia y a veces quién es Chauvanzi o a veces mentira pero puede haber alguna confusión entonces de una vez usted de repente me dice señor si yo le mandé la tarea yo le tengo cero porque así me ha pasado o no voy a justificar ni en este sentido a veces me ha pasado que no he escrito alguna nota no o quizás se me traspapela porque viene uno viene otro y cuando vienen a revisión yo de una vez voy vaciando a mi base de datos de una vez voy con la calificación entonces a veces tenemos inconvenientes o a veces voy anotando y después ya teniendo las notas así anotadas a mano voy y las las empiezo a pasar a digital y ahí es donde quizás alguna nota no he escrito pero si usted me dice señor si yo presenté la tarea y aquí está en evidencia no se preocupe porque aquí está en control y aquí está su nota aquí vamos a colocar la nota y me pasó con una niña el bloque el tercer bloque y con un niño en el segundo bloque entonces ya señor se leen y ya como que ahí vamos a jalar las orejas ojalá que para ese tercer bloque espero no tener ni una nota pendiente de ahí que se me pueda que se me pueda traspapelar entonces por favor nombre y clave cuando usted me envía el video así tenemos evidencia de todo y tenemos eso tenemos más entonces vamos a ver tareas pendientes memorización de los textos de la biblia son para el 18 de agosto quiere decir dentro de 15 días una tarea memorización de los textos para el 20 de agosto porque tengo yo 20 de agosto aquí permítanme voy a revisar qué pasó aquí en el cuaderno de educación cristiana tengo el 20 de agosto pero este cuaderno sí 20 de agosto es viernes 18 de agosto la memorización de textos bíblicos es el día que usted se va a evaluar bueno si cambiaran el cronograma o el calendario de evaluaciones usted el 18 me envía el video si usted dice mañana si yo le envío el video si usted dice más tarde ya en un momentito si yo le voy a enviar ya mi video envíe desde hoy empiezo a recibir videos usted va salvando ahí sus tareas entonces tenemos pendiente un video tenemos pendiente cuaderno de educación cristiana ciencias sociales ciencias naturales tres cuadernos tenemos pendiente libros dos libros y los dos cuadernos siete siete documentos siete tareas bueno es lo único que tenemos pero en los libros no hay tareas si vamos nosotros respondiendo en clase y en la parmilla no hay tareas en los libros si usted en clase dice ay señores que no 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 puedo hacer este ejercicio o no salgo me cuesta o algo a veces eso alguien tiene duda como van les pregunto a veces si contestan quien me contesta rapidito José Andrés viense sí sí entonces por eso que di favor que José Andrés no participe hoy no es porque no lo quiera sino porque hoy necesito para los otros chicos que van estamos ahí usted va ya con sus ojitas en PDF y usted ya no tiene nada que estar pensando y que voy a hacer este trabajo que voy a hacer este esto que en relieve que voy a presentar ya nada usted solo agarra sus cuadernitos tranquilamente y sus libritos ahora caligrafía y aprestamiento es para después de las evaluaciones entonces como en la semana de las evaluaciones no vamos a tener tareas no voy a mandar nada usted agarra su cuadernito de caligrafía y se pone a hacer dos planas diarias como mínimo dos planas al día dos planas al día y calculando terminar después de las evaluaciones ¿alguien tiene alguna duda? no señor no señor no señor no señor me ocupé media hora explicación del cronograma y tareas pendientes así es de que dudas estoy para servirles de repente de aquí hasta terminar el periodo usted tengo una duda y ahora este trabajo o algo pregunta de una vez porque en esta videoconferencia yo dejo una vez guardada la fecha el 9 de agosto si alguien me dice ya un día antes de entregarse su cuaderno seño y la tarea vea la videoconferencia del 9 de agosto lo voy a regresar para acá tenemos 25 niños conectados nos faltan 3 no sé qué son de los 3 niños no tenemos hoy no tenemos ningún permiso no hay permisos entonces también les quería decir otra cosa chicos antes que se me olvide a veces no me presentan permisos y no se conectan ¿estamos? entonces por favor manden permiso si ustedes tienen problemas con el internet o no pudieron conectarse señor Serena disculpe fíjese que tuve este inconveniente en todo momento les he dado la razón no se preocupe tome su tiempo no tenga pena que Dios le bendiga que esté bien siempre en ningún momento he sido con lo que voy a decir y ahora póngase al día mire que haces a ver vean la explicación por la tarde entonces por favor mis amores avísenme cuando no están presentes no lo hago con el fin de decir ay les voy a quitar puntos por la asistencia no si yo exijo asistencia aquí es para que usted esté informado de todo lo que le doy a conocer dígame el día no me conecté porque se me fue el internet y no me puede avisar no tenga pena mi hijo su mamá me habló de eso cuando vino y si vieron la videoconferencia por la tarde mi señor me puso al día muy bien cuando no se conectan por la tarde ingrese porque aquí en clase yo dejo tareas yo dejo ahí algún punto clave para la asistencia cuando venga el cuaderno de educación cristiana en donde voy a firmar a ver por tanto si vio el video donde voy a firmar en el último contenido donde dice ahí te voy a enseñar donde dice final de bloque muy bien donde ustedes tienen ahí bien bonito fin de bloque ahí voy a firmar ahí voy a dar su nota bueno entonces por favor vean las videoconferencias ahí bien para poder estar al día bueno mis amores saquen su cuadernito de idioma español les iba a decir así se llamaba antes esta área comunicación y lenguaje vamos a hablar de comunicación y lenguaje saque su librito y empezamos a trabajar aquí recuérdense el bloque pasado yo he estado trabajando con ustedes la guía matemática matemática también bueno trabajen les doy tiempo durante clases y por lo mismo la semana pasada les estuve mandando unas dos hojitas el pdf para que esta semana ustedes tuvieran sorbente vamos con la primera no copian el enunciado solo escriben inciso A y dan la respuesta por favor en el cuaderno hay chicos que lo copian bueno si ustedes quieren transcribir y eso hagan lo que igual no me moleste y tampoco con eso ay para que la señora me dé más puntos no yo voy revisando respuestas entonces usted escriba inciso A inciso B con incisos y aquí vamos a ver porque hay unos incisos que vamos a omitir ¿estamos? sí señor sí señor vamos inciso A bueno el título guía de estudio vamos activo cámara quiero ver muy bien muy bien muy bien Kiara muy bien Vinicio Jake muy bien muy bien Alexander Emanuel por favor no desactiven tu cámara voy viendo solo voy a comprobar algo aquí permite bueno bueno no desactiven y si funciona funciona pues entonces inciso A por favor ¡Mainor! ¡Ahí está! ¡Mainor! ¡Mainor! ¡Majal! ¡Jasmin tiene programas con Juntame! ¡Muy bien, Maite! ¡Ay, qué alegre verla, Maite! ¡Muy alicante, Maitecita, con sus lentecitos! ¡Muy bien, Maite! ¡A ver, Chery, que está presente! ¡Fernanda, Lucía, también! ¡También, José! ¡Tres! ¡Dígame! ¡No puedo encender mi cámara! Bueno, yo ya les he dicho varias veces. Ya sé quiénes son los nuevos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Dígame, Aileen! ¡Aileen! ¡Señor! ¡Es que viene que cuando puse mi cámara se trabó mucho la videoconferencia, entonces fue por eso que la apagué. Muy bien, muy bien. Esto les quería decir también. Hay chicos que tienen problemas con cuando activan la cámara y por la señal que tienen ahí en su casa de internet. Entonces, por favor, quienes tienen ese problema, es válido, pueden desactivar su cámara y me notifican. Para los demás, hay unos chicos que no tienen dificultades, no te canso, cámara. Y bueno, sí. ¿Señor? Sí, sí. ¿Tenemos muchos problemas? ¿Tenemos toda la videoconferencia? ¿La cámara le vamos a ver? Muy bien. Ajá. Bueno, vamos, dice. Formula un tema de investigación de tu interés y anota fuentes escritas y tecnológicas donde buscarías información. Te vamos a hacer aquí. solo escriban un tema que ustedes desean investigar. Pensemos, pensemos en un tema que nosotros queramos investigar. Tal vez el trabajo infantil. Ajá, entonces sería pero el trabajo infantil, pero ¿cómo vamos a formular nuestro tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresemos un poquito a nuestras páginas. Página 170. Página 170. Bueno, aquí tenemos la presentación de informes escritos. Aquí es como para ir dando nosotros la idea de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces un tema. A ver, ¿quién me había dado el tema ahorita? Creo que era Vinicio. No. El tema, chicos. Trabajo infantil. Trabajo infantil. Muy bien. Trabajo infantil. El tema es el trabajo infantil. ¿Puedo justificar mi tema? Razones por las cuales se da el trabajo infantil. ¿Dónde puedo investigar eso, creen ustedes? A ver, todos, opinemos. ¿Dónde puedo investigar acerca del trabajo infantil? En internet. En internet. En internet. En internet. En Google. En Wikipedia. ¿Alguna noticia? ¿Dónde más? En la página oficial de la UTI. En libros. En el periódico, en la biblioteca. Libros. Libros. Periódicos. ¿Revistas? Bibliotecas, revistas, el internet. Y cuando hablo de internet, abarca todo lo que es Google. Todo. Toda la información que Google me da. Y mucho. Todo lo que Google tiene como bibliotecas virtuales. Entonces, nosotros, ahora escribo ahí a la par. Fuentes tecnológicas, entonces anoto fuentes escritas y tecnológicas. Fuentes escritas, libros, revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias. Y fuentes tecnológicas. Es lo único que ustedes pueden escribir. Porque existen muchas opciones, pero dejémoslo en Google para poder generalizar y ustedes no escribir tanto ahí. ¿Ya lo hicieron? Bueno, ahora cambiemos de tema. el maltrato animal, deserción escolar. Por ejemplo, si yo voy a buscar un tema del medio ambiente, tengo que buscarlo en libros de ciencias naturales, en revistas, igual, en periódicos, manuales. Quiero una bonita letra, por favor, bien hecho, listo ahí. Ya, señor. Vamos, inciso B. Bueno, aquí, donde dice, formula un tema de investigación de tu interés, la formulación del tema es simple y sencillo, déjenlo ahí con el nombre, así como me lo habían dado, porque si lo metemos a formularlo, llevan muchos pasos, llevan muchos puntos y nos vamos a tardar toda la mañana haciendo eso. Entonces, solo el tema y dónde podríamos encontrar eso. A ver, si ustedes ya tienen idea cómo hacerlo el día. Vamos, dejan una línea de por medio, si ustedes quieren, si ustedes quieren dos líneas para que vaya separadito. Por favor, utilicen lapiceros de colores, no quiero todo de un solo color y amontonado. Por favor, de diversos colores. Establecen medidas que tomarías para asegurar que la información de tus fuentes es confiable. Inciso B. ¿Qué medidas tomarían ustedes para asegurar que la información que voy a sacar de este libro es confiable? A ver, ¿qué harían ustedes? es leerlo primero después. Leerlo. En otro periódico y en otras cosas. Compararlo con... Buscar el tema en el... Voy a después compararme en mi libro. Exacto. Primero, voy a saber a qué área pertenece mi tema. Si estoy eligiendo un tema de la familia, me voy al área de ciencias sociales. Si elijo un tema de la naturaleza, me voy a ciencias naturales. Si elijo un tema de economía, por ejemplo, a nivel mundial, me voy a contabilidad, me voy a... o me voy a... voy a ciencias naturales. dependiendo de mi tema, ubico el libro, qué tipo de libro voy a creer, ubico el área. Teniendo los libros, leo la información, que la información sea adecuada a mi investigación. Les decía la otra vez, de repente... ¿Señor no se lo entendió? Se está trabando mucho. Se está trabando mucho. ¿Se lo entendió? Desactiven. Desactiven las cámaras. ¿Señor no se lo entendió? 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 Bueno, ¿ahora sí me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a desactivar cámaras. Entonces les decía, en primer lugar, tengo mi tema, busco a qué área se refiere, luego investigo en esos libros relacionados a esa temática, a esa área, y leo la información. Que la información sea la que yo quiero, o sea, sea adecuada a mi tema. Es aquí entonces donde yo formularía estas medidas o tomaría estas medidas para poder realizar una fuente, una investigación bien hecha, una fuente confiable. ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a... se traba mucho, señor? ¿No se le escucha? Señor, se traba mucho. Se está trabando mucho, señor. Señor, se traba mucho y se quedó... Se quedó congelada, señor. Sí, señor. Bueno, ahora sí, señor. Ahora sí, señor. Ahora sí. Bueno, voy a mantener desactiva mi canal porque puede ser por eso también. Bueno. Entonces, les explico nuevamente. Inciso B. Establece medidas que tomarías para asegurarte que la información de tus fuentes es confiable. Tengo que leer el tema, que el tema sea relacionado a la temática que voy a investigar, que tenga una explicación acertada, que sea un tema confiable, que sea un libro confiable, que sea un material que haya sido elaborado por profesionales, que sea un material donde tenga quizás una validez para poder confiar en él, que tenga quizás los sellos, que tenga el nombre del autor, el título del libro, el número de páginas, para que yo pueda confiar que esa explicación del tema sea real o sea verídica. ¿Sí? ¿Me escucharon ahora? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pues anoten eso en su cuadernito. Hagan viñetas, leer el tema, les había dicho, se me olvidó, leer el tema, revisar el libro, revisar el número de página, revisar el título del libro, el autor del libro. Vamos con el inciso C. Ustedes me van diciendo si ya van terminando o no. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Vamos a esperar ahí un ratito sus un ratito. Ya, señor. Usted se va a un ratito. Y y se va a un ratito. Gracias. Muy bien, vamos al inciso C. Describe las ventajas y desventajas de internet y una biblioteca. Aquí no vamos a hacer más que un cuadro comparativo. Rapidito tracen ustedes a una liñita, bien hechecita, ahí en el cuadernito, dividen en dos y no cierran el cuadrito aún. Vamos escribiendo primero las ventajas y desventajas. Escriben ustedes entonces en el cuadrito, ventajas y desventajas. Y ahora quería presentarles aquí esto en el pizarrón, pero vamos a tener problemas por esto de la señal que está fallando. Bueno, les voy a explicar a medida que ustedes me vayan comprendiendo. Hacen un cuadrito, arriba escriben internet y en el otro lado, ahí mismo arriba, escriben biblioteca. Entonces, internet, biblioteca. Abajo, o sea, al lado izquierdo, desventajas. Para tener idea, nos vamos al... A la página 138, por favor. Todos, todos, busquemos página 138 de nuestro libro. ¿De qué libro estamos trabajando, perdón, Naseña? Comunicación y lenguaje. Bueno, página 138, ya encontramos la temática. Ya, señor. Ya, bueno, tenemos idea ahí. Rasgos, insectos, sanáticos y conclusión. Bueno, ahí, recuérdense, conclusión, vamos a dejar ahí un espacio. Entonces, tenemos, ustedes arriba donde dice rasgos, ustedes ahí no escriben nada. Solo donde dice insectos, ustedes escriben internet. Donde dice arácnidos, en vez de eso, ustedes escriben biblioteca. Y luego, conclusión, o sea, que en tres van a dividir su cuadro. Donde dice rasgos, igual le van a dejar un espacio, pero en el lado de abajo. Donde dice anatomía, hábitos y especies, ahí ustedes van a escribir ventajas y desventajas. Únicamente. Voy a tratar de proyectar esto aquí en la pizarra, ojalá que no se nos vaya el internet. Gracias. 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 Pasamos aquí, conclusión, biblioteca, internet, ventajas y desventajas. Entonces, vengo y escribo aquí. ¿Cuáles son las ventajas del internet? A ver. Es rápido y accesible. Exacto, muy bien. Rápido. Accesible. El de una biblioteca, bueno, tomando en cuenta que no sean bibliotecas virtuales, sino bibliotecas que nosotros encontramos, libros, información, si uno la quiere ingresar. Y nos informan que más ventajas hay al utilizar, al asistir a las bibliotecas que tenemos en nuestros medios. No daña la vista ni necesita conexión a ningún tipo de electricidad. Muy bien, no daña la vista. Y a veces es gratis. Es rápido. ¿Algo más? Hay bastante información. Hay bastante información. Bueno, ahora vamos con la desventaja. ¿Cuál es la desventaja del internet? Que no es gratis. Es muy caro. Ajá, es muy caro. Y que a veces se traba... La teoría, sí, no todo el internet es... Daña, la vista. Muy bien. Muy bien. Bien. Podrías también visitar otras páginas. Pueden visitar otras páginas también que no estamos investigando y caemos ahí en la tentación del internet. En vez de hacernos esa tarea, nos podemos hacer otras cosas. Uno de los resultados de las bibliotecas es que tenemos que transcribir. ¿Qué más? Es que a veces no estamos cerca. Muy bien. No es accesible. A veces se tiene que pagar dinero por ciertos libros que necesitamos. Está accesible al banco de libros. A nuestra dirección. No siempre se encuentra la información. Muy bien. O sea, a la encuesta vayan escribiendo lo que voy a decir. Otra desventaja de la biblioteca. Yo voy a poner la información que uno busca. Muy bien. No hay amplitud. O sea, que si necesitamos un tema específicamente, no hay más amplitud de información. Conclusión, entonces. Aquí no vamos a cerrarlo bien. Conclusión. Los dos. Las dos fuentes de información son buenas y utilizadas. Vamos a dejar una conclusión pequeñita. Bueno, les voy a dictar para aquellos chicos que no logran ver aquí, porque escribí miniatura. Ventaja del internet. Es accesible. Es rápido. Ventaja de una biblioteca. Informa. No daña la vista. Y es rápido la información. Tenemos aquí las desventajas del internet. Es caro. Si no hay señal, no podemos investigar. Daña la vista. Y por ingresar a las páginas del internet, visitamos otras. Nos quita el tiempo. Escriban también ustedes si quieren. Nos quita el tiempo. Nos entretiene. Y es caro. Tenemos que recargar internet para poder investigar. En una biblioteca, las desventajas es que tenemos que transcribir, porque aquí en el internet solo copiamos y pegamos la pantalla. Aquí no. Aquí en la biblioteca tenemos que transcribir. No es accesible de inmediato al lugar donde vivimos y no hay amplitud de conocimiento. Si en esta biblioteca solo tienen uno o dos libros de acuerdo al tema que nosotros estamos buscando, no tenemos más. Solo buscar ahí y nada más. En cambio, en el internet nosotros nos metemos a unas páginas, buscamos otras y vamos socializando un buen resultado. Conclusión. Las dos fuentes de información son buenas y utilizadas. Gracias. 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 Ya, Zanyo. Ya, Zanyo. Ya, Zanyo. Bueno, continuemos. Voy a desactivar la cámara por el señal. Nos toca el inciso. D, investiga cuándo y cómo citar a un autor al utilizar diversas fuentes de información. Bueno, aquí no vamos a estar investigando nada, chicos, porque ustedes tienen que aprender esto en su momento, cuando ustedes entreguen un informe a nivel universitario o cuando estén en diversificar. Primaria y básico no presentamos este tipo de material, salvo que ya en tercero básico a ustedes les den una temática como esta, donde tenemos que citar al autor, cómo tenemos que hacerlo, pie de página. Y todos estos informes llevan una gran explicación y que esta temática yo la estoy dando, pero en tercero básico y segundo básico. Entonces, omitimos esta actividad. Vamos, inciso E, recorta una noticia del periódico y pégala en tu cuaderno y señala los elementos que contiene. Bueno, esta temática de ustedes ya me la presentaron aquí en el libro. ¿Se recuerdan? Una noticia que ustedes recordarán. Sí, señor. Trabajamos en la página 137. Si alguien no hizo esta tarea, tiene que hacer la tarea. Tiene que hacer esa tarea en su libro. Le doy una oportunidad para que el viernes tenga esa tarea resuelta. Entonces, no vamos a trabajar dos veces, no vamos a hacer trabajos nada más por quererlos hacer, porque ya tenemos conocimiento de esto. ¿Sí me escuchan bien, mis amores? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Veo números, índice o F, selecciono un problema y analizo, y analízalo utilizando un diagrama de causa-efecto. Vamos a nuestra temática causa y efecto. Vamos, vamos, buscamos nuestra temática que está en la página número 149, página 149. Bueno, tenemos ahí tareas no entregadas, página 148. Si usted ya no tiene otro problema para solucionar ahí o un tema o algo para causa-efecto, transcriba eso allí, por favor, causa-efecto. Tareas no entregadas. Bueno, las causas son fuentes de información inaccesibles, falta de destrezas de investigación, mala administración del tiempo. Con todo esto, nos da un efecto, no entregamos la tarea, le mentimos a la seño, le mentimos a nuestros papás. O, sencillamente, perdemos a veces nuestro grado. Entonces, efecto, en conclusión, y dos, tres palabras ahí resumidas, tareas no entregadas. También tenemos otra donde dice, trabajamos duro, elaboramos la mejor pirámide, siempre mostramos una actitud positiva. Efectos, ganamos el campeonato de gimnasia. Puede usted utilizar los dos. Buenas tardes. Gracias. 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 Ya, señor. ¿Quiénes faltan? ¿Cómo van? Bueno, una niña me escribe, señor, tengo dudas con el inciso A. No sé si está presente la niña. Conviste mi WhatsApp, mi hija, si está conectada allí. Voy a la videoconferencia. Bueno, vamos al siguiente inciso. A ver, ¿quiénes no han terminado? ¿Quién no ha terminado? Bueno, como nadie contesta, continuemos. Bueno, el inciso G tampoco lo vamos a realizar. El inciso G tampoco se realiza porque tenemos que escribir algunas características ahí de tuteo o voceo. Entonces, aquí ustedes van a realizar la diferencia en su casita. Van a escuchar cómo hablan quizás sus vecinos, si tienen el tuteo o voceo igual que el nuestro, que el de ustedes ahí en casita, en el colegio, en el mercado. Bueno, a veces yo les voy a contar ahí un poquito. A veces yo me he encontrado en diferentes lugares. Hay lugares donde la gente dice voz, sí, se están tratando de voz, con el voceo dentro de ellos. Pero hay lugares donde solo se manejan tuteos. Por ejemplo, aquí en el colegio, dentro del personal docente, siempre tenemos que tratarnos quizás de usted o a veces de tuteos. Pero aquí en el colegio no manejamos el voceo. Entonces, a veces sí siempre tiene que cambiar este pronombre. Entonces, tuteo o voceo. Pero aquí es cuestión que ustedes observen únicamente. Aquí no hacemos nada. Inciso H. Organiza la información de los modos y los tiempos del verbo. Vamos, modos y tiempos verbales. Vamos atrás. Vamos viendo ahí los tiempos verbales. Y tenemos presente, pasado, futuro, condicional simple y todo lo relacionado al verbo. Tenemos verbo, modo, tiempo, persona y número. Esta actividad tampoco la vamos a hacer porque ahora tenemos ahí en nuestro librito. ¿Estamos? Aquí podríamos hacer un esquema de nubes, de un esquema de sol, quizás un mapa mental, mapa conceptual. Bueno, cuadro comparativo o una tablita. Esta actividad no la vamos a realizar porque vamos a la página 157 y 156. Nosotros trabajamos dos tablas. Entonces, si nosotros trabajamos dos tablas, ya no tendríamos por qué repetir otra tabla y ya la hemos realizado. Entonces, vamos a ir ahorrándonos el trabajo. ¿Cómo jugan los verbos del cuadro en todas las personas y en los tiempos que indica la tabla? Diseña una tabla para cada verbo. Bueno, entonces tenemos ahí cuatro verbos. Y esta temática, si la vamos a realizar, entonces nos conviene hacer el inciso I que el inciso H. Bueno, tenemos aquí, vamos a trabajar el verbo compartir, comprender, soñar y silbar. ¿Sí? Estos cuatro tipos de verbos. Bueno, entonces, si estás dando la persona, tenemos que escribir las personas gramaticales. Yo, tú, él, ella, nosotros. Elisa, por favor, desactive su micrófono. Bueno, tenemos... Por favor, Elisa. Bueno, tenemos aquí, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Entonces, quiere decir que son cinco líneas hacia abajo, las cuales vamos a... Son seis líneas hacia abajo, las cuales vamos a completar. Presente imperfecto. Vamos con la palabra compartir. Comparto, compartes. Estoy haciendo una tablita aquí en la pizarra, para que ustedes vayan captándome la idea. Por favor, los demás, ya sabemos cómo trabajar la tablita. Copiamos esa tablita que tenemos ahí en la vía. Persona, presente imperfecto, pasado imperfecto, pasado perfecto, futuro imperfecto, condicional civil. Sí, copien eso, por favor, ahí repito su paderno. No. Gracias. 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 Nombres personales. Bueno, aquí estoy haciendo una en la pizarra, ojalá que ustedes puedan ver. Creo que es mejor sin la luz. Bueno, sí logran ver la tablita más o menos como voy, ¿verdad? Para que ustedes tengan... Sí, señor. Ustedes tienen la base ahí, la base está completa. El tamaño de la tabla, mejor saben que ustedes tienen que copiar el tamaño de la tabla de acuerdo a la página 156. Así como está en la página 156, por favor, realicen ustedes dos tablitas únicamente. Porque aquí tenemos compartir, comprender, soñar y silbar. Son cuatro. Quiere decir que usted ahí va a hacer cuatro tablas. Entonces, vamos a hacer únicamente dos. Señor, ya le hice las cuatro. Vaya, está bien, solo es llenadas. Gracias. 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 cincuenta y cincuenta y seis. Ciento 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 cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ciento 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 cincuenta y seis. Gracias. ¿Ya hice las cuatro tablas, señor? Muy bien, José Andrés. Esperamos ahí un ratito. Yo llevo tres, señor. Muy bien. Muy bien. Ya terminé las cuatro tablas, señor. Vamos a esperar un ratito. Muy bien. Uno, dos, tres, seis, ocho. Seguro, seguro, seguro. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. ¿Será que ya terminamos? ¿Podemos avanzar? Pasamos, bueno. ¿Necesito que vayamos juntos por algunos incisos que tenemos que omitir, que no quiero que estén trabajando, mientras nos enfocamos en otros temas que son de interés? Bueno, vamos nuevamente. Por favor, ¿quiénes ya han terminado? Yo señor. Yo señor. Yo señor. Dos, cinco, seis, siete. Yo señor. Yo señor. Ocho, nueve, diez, once. Ocho, once, faltan diez niños. Vamos a esperar un ratito. Los demás, por favor, vamos, vamos, vamos. Ya señor. Doce. Ya señor. Trece. Doce. Ya señor. Quince. Ya señor. Diez y seis. Diez y siete. Diez y siete. Bueno, pasemos al siguiente. Bien. Selecciona, inciso J, selecciona dos verbos irregulares y conjúgalos en una tabla como la del ejercicio anterior. No lo vamos a hacer. ¿Estamos? Permítanme aquí. Estoy buscando. Bueno, aquí nos vamos a hacer la misma tabla, porque aquí prácticamente ustedes solo buscan los verbos irregulares, o sea, como los que tengo yo escritos ahí. Ustedes buscan dos verbos irregulares. En este caso, de repente, ustedes eligen el verbo pensar o el verbo temer. Y luego ustedes vuelven a conjugar de la misma forma que acaban de hacer los ejercicios. Entonces, vamos a omitir esa tarea, porque nos va a llevar mucho tiempo y están haciendo tablas y tablas y tablas. Mientras tanto, yo necesito que realicemos otra actividad diferente. Inciso K, organiza los adverbios y sus clases en un organizador gráfico de tu elección. Incluye ejemplos. Esta sí. Entonces, aquí nos vamos a la página. Por favor. Página 162. ¿Quién se está conectando con la cuenta de José Montoya? Desactive ese micrófono, por favor. Nadie tiene que tener activo el micrófono, porque nos perjudica aquí la videoconferencia. Y hay chicos que no están presentes y necesitan estudiar por la tabla. Entonces, en los adverbios, nosotros tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación y duda. Bueno, en base a esta, hay más adverbios, pero vamos a tomar en cuenta las que tenemos en la tablita de la página 162. Son siete. Entonces, vamos y rapidito hacemos la técnica que usted quiera. Bueno, yo digo, voy a hacer esto. A ver. Bueno, yo deseo hacer un heladito. Y digo, clasificación de los adverbios. Bueno. Y dentro de la clasificación de los adverbios, hago otro heladito. Y dijimos que son cuantos. Siete. 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 Uno para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Este no me salió tan bueno. Seis. Bueno, voy a hacer una venta de helados, venta de adverbios. Entonces, vamos y digo, los adverbios de lugar. ¿Qué más? Tiempo. Tiempo. Modo. Modo. Cantidad. Afirmación. 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 Negación. Y duda. Y duda. 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 Ya está mi organizador. Ahora, te voy a escribir un ejemplo. En tu casa. Allí. Tiempo. Hoy. Modo. A ver, vamos con un ejemplo. Bien. Modo. Bien. Duda. ¿Duda? ¿Duda? Quizás. Quizás. ¿De negación? Nada. No. Nada. Afirmación. Efectivamente. Efectivamente. Ajá. ¿De cantidad? Mucho. Mucho. Así necesito que lo trabajemos. Porque aquí podríamos utilizar una oración involucrando el ejemplo. Pero no. Es mucho. Yo quiero que hagan esta técnica. Ustedes la pueden hacer con la técnica que ustedes quieran. Menos nubes. Menos elipses. Y menos cuadritos. Porque estas tres nubes están más que repetidas. Usemos. Tendremos una nueva idea. Ahorita, repito, me inventé. Unos helados. O unas helados. No sé cómo lo pueden llamarse. Señor. Díganme. Yo ya había usado nubes. Ya hice nubes. Bueno. Tenemos que ir al barrio. Vamos a ir trabajando juntos. Ahora déjelo así. No importa. Déjelo. Déjelo. La cosa es que usted trabaje. Necesito que con su crayoncito, usted ahí por la tarde, me hace favor y decora bien los heladitos. Escribe aquí, de repente, una pasita. De repente, aquí le va a hacer unas luñitas. De repente, roncon panas. O de repente, ese helado del limón. Pero usted va a ir decorando, va a ir pintando. Yo no sigo marcando ahí porque voy borrando mi flecha. Pero usted, con su crayoncito, por favor, necesito ese esquema bien pintadito. Así es de que, mis chicos, vamos a la par trabajando. Vamos rapidito, rapidito, pensando en nuestra técnica. Ustedes pueden hacer libritos, pueden quizás hacer gatitos, pueden hacer lapicitos, pueden hacer cuadernitos, arbolitos, flores, por ejemplo, podemos utilizar allí. Ya terminé, señor. Muy bien. Vamos a esperar a que sus compañeros terminen. Vamos rapidito. Si usted dice, ay, no sé, no sé, no sé, no sé qué pensar, copie esto. Copielo, copielo. Vamos, vamos, me avisan, por favor. Señor André. Disculpen si me escuchan gritando ahí, chicos, porque estamos revisando evaluaciones. Nos falta un poco. Nos falta un poco. Gracias. ¿Me avisan? ¿Me avisan, por favor? Ya terminé, señor. Un, dos. Ya terminé, señor. Tris. Ya terminé, señor. Cuatro. Cinco. Los demás que no han terminado, trabajen, mis amores. Trabajen, trabajen. Ya, señor. No solo porque escuchen, ya terminé, señor, y ustedes también, por pena, dicen ya terminé, señor, aunque no hayan terminado. Por favor, tomen muy en cuenta eso. No me estén engañando, porque yo estoy siguiendo el tema y de repente no entienden nada. No solo porque escuchen, ya terminé, señor, y de repente no entienden nada. No solo porque escuchen, ya terminé. No solo porque escuchen, ya terminé. No solo que escuchen, ya terminé. Gracias. 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 Sin miedo. Vamos, 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 trabajen. Bueno, para el inciso I, no lo vamos a realizar. No vamos a buscar ahí en periódico, revista, buscando los verboides. No vamos a hacer esta actividad, chicos. Los verboides son una temática que explicamos y lo tenemos en la página 158. Señor, el ejercicio M tampoco lo trabajamos, o sí. ¿Qué ejercicio? M. A el inciso M sí lo vamos a trabajar, pero no vamos a buscar un texto en el periódico. Sino que vamos a elaborarlo nosotros mismos. Vamos con el inciso M. Vamos, chicos, por favor. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Con sinceridad? ¿A quién le falta? Bueno, con sinceridad, por favor, contéstenme. ¿A quién le falta? ¿Ya terminaron? Ya sé, no. Ya sé, no. ¿Ya se va a hacer un poquito resaltado? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos aquí y ahora usted, ubíquese en la temática de textos informativos y normativos. Pero permítanme, vamos a ver la hora. Ya estamos por terminar. Dejamos esta temática para mañana. Mañana terminamos aquí en clase. Estamos, nadie se adelanta porque vamos a realizar nuestra temática aquí. Sí, lo que yo solicito, lo trabajamos aquí. Hoy, por favor, la tarea que les dejo es que se ponga al día en las hojitas en PDF. Esta es la tarea para hoy. Si usted no ha terminado, si usted por X y razón no ha impreso sus hojas, haga esa tarea el día de hoy. Para mañana, yo les envío nuevamente las últimas dos hojas. Pueden ser, les recuerdo, en sociales está pendiente. Entonces, por favor, chicos, y la evaluación, si usted dice, seño, ya estoy al día en mis hojas en PDF y no tengo nada que hacer, trabaje su evaluación. ¿Sí? Trabaje la evaluación. Lo que sigue aquí en la página 177 del libro de comunicación y lenguaje. Realícelo allí en el libro. ¿Sí? Ahí realiza usted la evaluación en su librito. Ahí no hay de que seño, tengo que utilizar hojas adicionales. No, mis amores, ahí mismo. Van ustedes anotando. Igual tenemos una tablita para conjugar. Entonces, ¿para qué vamos a hacer más tablas, verdad? Igual tenemos algunas actividades de verboides. Entonces, por favor, mañana terminamos la guía en nuestro cuadernito de comunicación y lenguaje. Por favor, mis chicos, no se adelanten en la guía, pero sí en la evaluación ya tienen que adelantarse. Si ustedes ya terminaron sus hojitas en PDF, trabajen, que al final este libro me lo entregan el día viernes. Mañana trabajamos matemática y terminamos lenguaje. Así es de que mañana ya no explico el cronograma. Mañana ingresamos y directamente a nuestra clase. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, cuídense mucho. Feliz tarde. Adiós, señor.